En un trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y la Gobernación de Bolívar, se hizo el lanzamiento del Plan Piloto para el Fortalecimiento Integral de las Organizaciones Comunales del Departamento. En este momento estamos en un evento piloto a nivel nacional, donde hemos convocado a más de 600 comunales de Cartagena y de los municipios de la zona de norte del departamento. Hoy el Gobernador de Bolívar, fiel al compromiso del Plan de Desarrollo, comienza a lanzar este plan que se llama Los Comunales Participan. Frente a eso queremos que los comunales sean los brazos de la administración en cada una de sus comunidades en el territorio. Y no solamente el desarrollo integral de ellos como expresión social en la ciudad de Cartagena, sino también en todo el departamento de Bolívar, desde Santa Rosa de Lima hasta Cantagallo. El movimiento comunal es cambiable, o sea, se renova cada vez que hay elecciones. Entonces, esa vez que estuvimos a un año, entonces el Ministerio quiere hacer una evaluación cuáles son las gestiones y qué herramientas necesitan las juntaciones comunales para que sea una mejor gestión en sus comunidades. Los líderes comunales, además de exponer las necesidades de los distintos municipios, también recibirán capacitación en cuanto a liderazgo, participación política y marketing. Hoy nosotros queremos que el señor Gobernador nos escuche, nos atienda para tener un fortalecimiento productivo, porque eso es lo que las comunidades y los comunales necesitan. Para nosotros no estar mendigándole a nadie, sino con nuestra misma fortaleza, con nuestra misma productividad, seguir avanzando, como lo dice el Gobernador. Nosotros avanzamos siempre y cuando el Estado, el Gobierno, tanto local, departamental y nacional, nos apoye. En total, 30 municipios del departamento harán parte de este plan piloto y con esto además se busca la vinculación de más líderes de juntas de acción comunal.